Es turno de hablar de noticias departamentales. Hablemos de los equipos antioqueños, el medellín y el nacional que se preparan para afrontar la Liga Águila 2 y por eso ya realizan partidos amistosos y también generan importantes noticias. El Deportivo Independiente Medellín cayó derrotado en su etapa de preparación de cara a la Liga Águila 2 al perder 2 por 0 en el Estadio Romel Fernández de Ciudad de Panamá con Palmeiras de Brasil. Los goles a los minutos 18 y 63 fueron convertidos por Bruno Enrique y Davidson, que ingresó en el segundo periodo. El Medellín, que inició un nuevo proceso bajo las órdenes del ecuatoriano Octavio Zambrano, venía de perder 1 por 0 con Costa del Este, recién ascendido a la primera división en Panamá, y 2 por 1 con Itagüileones. Los próximos amistosos del conjunto escarlata serán frente a River Plate y Boca Juniors, ambos de Argentina, los días 16 y 21 de julio respectivamente, en Florida, Estados Unidos. De otro lado, la noticia más importante del verde paisa pasa por el retiro del jugador histórico Camilo Zúñiga. La carrera de Camilo Zúñiga comenzó a desmoronarse tras el Mundial de Brasil 2014, fue su voluntad lo que postergó el retiro. Su regreso nacional era un acto de gratitud de ambas partes. También era una apuesta deportiva y de eso puede dar fe el técnico Jorge Almirón, quien confiaba en el talento y experiencia de Zúñiga para agregarle calidad a su equipo. Pero no fue posible. Abatido por las lesiones, agotado por el dolor físico, que no pasigua con medicina, el antioqueño dijo basta a los 32 años. Me hago a un lado porque no podía traicionar el estilo de juego de nacional. Sentía que no podía hacer más de tres gambetas y eso es difícil, confesó entre lágrimas el jugador antioqueño. Sin embargo, su último sueño fallido no borra sus gambetas, su dominio en la banda derecha y la alegría de su juego. El de Zúñiga es de esos retiros en los que pierde el fútbol, porque talentos como él, escasean cada día más en el medio.